El milagro de la naturaleza, 10 poderosos remedios naturales. ¿Te ha pasado, alguna vez que has sentido, algún síntoma molesto que afecta tu desempeño en tu actividad diaria? Aquí te damos estos remedios naturales presentes, en nuestra cocina que te pueden ayudar de manera simple, a combatir y solucionar síntomas generales, que afectan nuestra salud en nuestra vida cotidiana. La medicina natural y la curación natural son prácticas, que utilizan métodos y tratamientos naturales para aliviar y prevenir enfermedades. Estos métodos incluyen el uso de plantas, medicinales y remedios caseros. 1. Miel. Tiene propiedades antibacterianas y antimicrobianas, que pueden ayudar a tratar todo, desde heridas y tos hasta problemas digestivos. 2. Jengibre. Es un antiinflamatorio natural y puede ayudar a aliviar el dolor y la inflamación en las articulaciones y músculos. 3. Ajo. Contiene compuestos antiinflamatorios y antioxidantes, que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar la salud general. 4. Ajo. 5. Ajo. 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 manzanilla. Es conocida por sus propiedades calmantes y puede ayudar a reducir la ansiedad, la inflamación y el dolor. 10. Aceite de coco. Contiene ácido láurico que tiene propiedades antimicrobianas, puede ayudar a mejorar la salud del corazón y a reducir la inflamación. 11. La alimentación en la salud promueve el consumo de alimentos naturales y orgánicos como una forma de prevenir enfermedades y mejorar la salud general. El consumo de estos alimentos es una manera simple y efectiva de cuidar nuestro cuerpo y mantener un buen estado de salud. Estos son solo algunos ejemplos de plantas medicinales y tratamientos naturales que se utilizan en la medicina natural y la curación natural. Es importante cuidar nuestra salud de manera natural. Recuerda, si presentas algún síntoma de alguna enfermedad, acudir inmediatamente a un centro asistencial o informar a tu médico. Si te gustó nuestra información, dale me gusta y comparte con amigos y familiares para seguir ayudando a más personas, a su cuidado y bienestar en general.